Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este canal nuestro de encuentro, donde cada día intentamos aportar un granito de arena para que puedas mejorar tu vida interior y tu vida exterior. Ambas son de vital importancia, por eso hoy vamos a manifestar poderosamente para atraer grandes cantidades de dinero. Antes de nada, relájate, concéntrate, permanece atento a cada una de mis palabras y repite cada día, durante tres veces, estas manifestaciones. Si te gusta lo que escuchas y quieres apoyar al canal, puedes darle a like a este vídeo y si no, te has suscrito, puedes suscribirte dándole a la campanita. Vamos con ello. Manifestaciones poderosas para atraer grandes cantidades de dinero. Yo manifiesto que atraigo grandes cantidades de dinero. Yo manifiesto que atraigo grandes cantidades de dinero. Es hermoso atraer dinero, y no es nada malo poseerlo. Es hermoso atraer dinero, y no es nada malo poseerlo. Hoy hago grandes manifestaciones por el gran dinero. Hoy hago grandes manifestaciones por el gran dinero. Hoy pido al universo y a Dios grandes cantidades de dinero. Atraigo dinero, sí, cada día, aquí y ahora, grandes son mis palabras. Atraigo dinero, sí, cada día, grandes son mis palabras. Abundancia en dinero yo quiero, abundancia en dinero yo manifiesto. Abundancia en dinero yo quiero, abundancia en dinero yo manifiesto. Yo manifiesto aquí y ahora que quiero grandes cantidades de dinero. Cada día, cada día lo repito, por la mañana, por la tarde y por la noche, y Dios y el universo, me lo traen. En grandes dimensiones para que nunca me falte el dinero ni los ingresos, y tanto mi familia como yo y mis amigos y todo mi entorno puedan ser siempre adinerados, ricos, millonarios, y tener siempre al alcance, aquel dinero que necesitamos para vivir, para comer y para darnos algún capricho y lujo que otro. Por los siglos de los siglos, por los dioses de los dioses, por los siglos, 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 por los sig